Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Polly, una muñeca enferma tenía Y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma tenía Y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Marivá, que Marivá, que Marivá Donde sea que Marivá, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, la sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Espero Box, lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba deFC Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre Oh, oh, oh y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos figuras, puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo, tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo Somos figuras, somos figuras Somos figuras, puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Las ruedas del camión giran Girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, Swish, Swish 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 Los limpia parabrisas hacen Swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña Y el plato huyó con la cuchara Y el plato huyó con la cuchara Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres la mascota Eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas Barbilla con hoyo, barbilla con hoyuelo Barbilla con hoyuelo, labios rosados Sí, 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 sí Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Escuchas al pato hacer cuac Puedes escuchar al pato Hacer cuac, cuac, cuac Escuchas al pato Hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina Hacer cloc, cuac, cuac Escuchas a la gallina Hacer cloc, cuac, cuac Escuchas al caballo Hacer ney, ney, ney Escuchas al caballo Hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escuchas a la lechuza ulular, ulular Escuchas al leon rugir, 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 rugir Escuchas a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escuchas a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escuchas al leon rugir, 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 rugir Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al ganso hacer glu 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 Escuchas al ganso hacer glu 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 Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero ¿Qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿Qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los bonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿Qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero ¿Qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Uno, dos y tres pequeños Pequeños indios Cuatro, cinco y seis Pequeños indios Siete, ocho y nueve Pequeños indios Diez, pequeños indios Diez, nueve, ocho Pequeños indios Siete, seis y cinco Pequeños indios Cuatro, tres y dos Pequeños indios Un pequeño indio Uno, dos y tres Pequeños indios Cuatro, cinco y seis Pequeños indios Cuatro, cinco y seis Pequeños indios Diez, pequeños indios Diez, nueve, ocho Pequeños indios Siete, seis y cinco Pequeños indios Cuatro, tres y dos Pequeños indios Un pequeño indio Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Café Amarillo Negro Verde Blanco Y... Mar J... N... Naranja Los Rafael B, amarillo, negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado, muy bien. Oso te di, oso te di, salta alto, oso te di, oso te di, toca el cielo. Oso te di, oso te di, inclínate, oso te di, oso te di, toca tus dedos. Oso te di, oso te di, apaga la luz. Oso te di, oso te di, di buenas noches. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó uno, y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó dos, y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó tres, y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. El reloj marcó cinco, y el ratón bajó. Jicoridicoridoc. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez ¡Suscríbete al canal! U, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Digo, digo, dame, dame, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Digo, digo, dame, dame, mi joyón Digo, digo, dame, 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 d Con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y I Z Ahora ya cante mi A B C Cantarás conmigo la próxima vez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y I Z Ahora ya cante mi A B C Cantarás conmigo la próxima vez Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamé Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Grandi Escuché el ritmo de la música y se avil con las chicas Música Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Grandi Escuché el ritmo de la música y se avil con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando ordenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Grandi Escuché el ritmo de la música y se avil con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Grandi Escuché el ritmo de la música y se avil con las chicas Yankee Dudu 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 Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa, y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo, que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre, y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gracias por ver el video. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía, déjanos despertarlos con una alegre melodía. Están muy quietos, están enfermos, despierten pronto. Salten conejitos, salten, salten, salten y alto. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Soy un gran elefante De suaves orejas Podré en el bosque yo vivir por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso cargar yo como hierbas Raíces, hojitas de árboles Y frutas necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción Un gran elefante Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Campana ding dong la gatita se cayó Quien la puso ahí el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar Campana ding dong la gatita se cayó Quien la puso ahí el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar La A esta en la manzana manzana La B en el balón balón La C en el camello ca camello La D en la muñeca muñeca La E esta en el codo co co codo La F en el pie pie La G en un pez dorado do dorado La H en una mano ma mano La I en el iglú i iglú La J en un jarrón ja ron La K en un gatito ga gatito La L en una hoja o hoja La M esta en un mono mo mo mono La N en nariz nariz La O en un omelette omelette La P en un pai pa pai La Q es de cuarto cu cu cuarto La R es de rosa ro rosa La S es de bote bo 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 La T de llanta ya llanta La U es de bajo d de bajo La V para florero florero La W para vagón va vagón La X de gilófono gilófono La Y en amarillo La Y en amarillo Amarillo La Z de zoológico Zoológico Estas son las letras Y los sonidos Que ellas hacen Si, si El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pasteles Unos pasteles De ciruela Y los hechos De la ciudad León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pasteles de ciruela Y los hechos de la ciudad Unos pasteles 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 Unos pasteles